Hola chicos, somos Gran Vida Snowboard y vamos a seguir con la evolución en nuestro parque. Ya hemos aprendido el 50, así que ahora toca hacer el nose press. Vamos con ello. Para este truco es importante que recordemos los gestos que hemos hecho en el 50, es decir, la línea de hombros centrada, nuestros pesos centrados, relajación de la cadera, de las rodillas y de los talones y la única diferencia que va a ser va a ser que vamos a trasladar nuestro peso hacia adelante según entremos en el cajón, poniendo todo nuestro peso sobre la pierna delantera, manteniendo la línea de hombros centrada y mirando el final del módulo para poder salir. ¡Suscríbete al canal!